¡Gracias! Solo el olvido camina lento, borreando la callada, donde no carece una flor, ni tan azul, un pastor. ¡Gracias! ¡Gracias! Si nace un hombre indiferente. De la sierra a la sierra se vive en la cabello. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de juzgada Y las muchachas hacen morintos buscando juntas tras los visitos A ese hombre joven que noche a noche forjaron el suyente fuerte a ser su ser Tiene no pa' el amor Ellas sueñan con él y él con él se muere Los viejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse al sol Y morir por morir quieren morirse al sol La boca abierta al calor como lagartos Que vino juntos tras un soltero despacho Es como la gente tiene que esta tierra está enferma Y no esperéis mañana lo que no se nos dio ayer Que no hay nada que hacer Tu patrulla, tu hembra y tu arreglo Sigue el camino del pueblo hebreo Busca otra Tal vez mañana Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca Es mejor frente al mar Es mejor frente al mar Os juro por lo que fui Os juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los muertos están Pero los muertos están Encautriando Y no nos dejan salir El cementerio El cementerio